El edificio se encuentra en las zona sur del ensanche, próximo a la Alhóndiga. El solar comparte medianeras con otros adyacentes. Tiene planta rectangular, profunda y una superficie de 460 metros cuadrados. El frente de la fachada principal mide 16 metros. Los difíciles momentos que vivía el país obligaron a apurar el aprovechamiento. Un núcleo de escaleras sirve para acceder a las cuatro viviendas que se distribuyen en cada planta. Dos en la zona delantera, abriendo hacia la calle, y otras dos en la zona zaguera, con vistas al patio de manzana. Salve Gracias por ver el video